El tipo de artista que yo defiendo, yo creo que va muy ligado a tener una buena imagen. ¡Ay, qué rico! Al fin aquí. Vamos para el agua. Vamos. ¿Vamos? ¿A dónde? ¿Para el agua? No, tú sabes que yo no me baño. Pero papi, ¿cómo que tú no te vas a bañar con lo rico que está el mar y el calor que hay? No, pero yo no me puedo quitar esto. ¿Pero por qué? Pero tú no has visto que yo parezco una soga con un nudo en el medio con la barriga esta que tengo. Ay, papá, pero imagínate tú. ¿Entonces ya tú no vas a ir más nunca a la playa? No, no, no. Yo tengo que resolver primero mi problema de la barriga y entonces yo después me bañaré en la playa. ¿De verdad tú quieres resolver ese problema? Pues sabe que sí. Bueno, pues hoy no hay playa entonces. Vamos, recoja que nos vamos para My Cosmetics. Soy un poco como que temoroso. Un poco miedoso para todas estas cosas, pero a los miedos también uno se enfrenta y hay que ir súper positivo. ¿Para dónde? ¿Para la maquinita? Claro. Tú verás como tú este verano resuelves ese problema. ¿Antes que se acabe el verano me meto en la playa de hoy? Seguro, tú verás si eso es rapidísimo. Pues recoge y no te demores más hoy. No, ahora él se quiere ir corriendo. Más apurado que nunca. Si me lo hubiera dicho tanto. Todavía no me visualizo porque no veo la hora en no tener barriga. Es como que algo, es como que no me visualizo porque nunca lo he tenido. Vamos, vamos, claro que estoy segura. Tú no te pones un abrigo más. Ayer no pudimos estar en la playa, no nos pudimos bañar, no pudimos hacer nada. Mi amor, ya llegué el verano, hay que divertirse, hay que bañarse en la playa, disfrutar del mar. Además, te tienes que sentir bien tú mismo, esto es por ti. Dale, que esto es luz. No, esto es verano. Es normal que estén activos, pero tranquilos. Recuerda que aquí todo el mundo nos conoce, esta es nuestra casa. I can thin the waist down more if I liposuction from the back.